Soy alumna de la Universidad del Pacífico, egresada de la carrera de Medicina Veterinaria. Partí con este emprendimiento por una idea de pasillo. Tuve la suerte que me dicen, Karen, busca lo que es UNOTEC, en realidad eso es para ti, yo te conozco y averigua. Era lo que yo quería. Es lo que hoy día tengo, ALUPRAN, mi sueño, lo que más quiero en el mundo. Hoy día soy la directora general de mi ALUPRAN, como digo yo. En realidad a mí me interesa certificar oficios, que sepan que hay una persona que está preocupada de la gente que todos olvidan y que son súper importantes. Nos dedicamos en estos casos a capacitar a estas personas, certificar estas competencias, formándolos en el área de cuidado equino y manejo de caballeriza. Salud animal, salud ambiental, las mejores condiciones, los detallitos que hacen en realidad que las personas que sean diferentes. La idea es que puedan tener un certificado y decir, miren, a mí me certificó una veterinaria en la Universidad del Pacífico. Para mí en realidad lo más importante es el apoyo. Fue lo que yo sentí en la universidad que siempre me dio. Te motivaban, yo tenía los ramos adecuados, me dieron las herramientas necesarias, lo que no conocía me dijeron cómo buscarlo y lo que no me las entregaron incluso. Aquí están, vamos, búscalas, te ayudo. Y sí, la universidad es importante para poder a nosotros motivarnos en ser emprendedores y buscar en lo que queremos hacer. La Universidad del Pacífico de Melipilla nos ha dado la oportunidad de que estudiemos un montón de personas, muchos alumnos que en realidad no tienen la oportunidad quizás de viajar a Santiago. Además que en mi área, en el área agropecuaria, lo digo no solo por los veterinarios, sino que también por el área de los agrónomos, hay campo, hay campo ocupacional, hay lugares donde hacer práctica, la universidad está bien ubicada y en realidad los profesionales que tenemos, los profesores, no tenemos nada que envidiarle la verdad a ninguna universidad. Para mí como profesional recién egresado es estar aquí, lo agradezco mucho, lo agradezco a la gente porque creo que lo he hecho bien. Gracias por ver el video.